Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tutorial de Finale, donde les voy a explicar a grandes rasgos cómo se puede ordenar la partitura. En los primeros dos tutoriales les enseñé únicamente cómo hacer música con el programa, pero la idea es que esta música llevada a la partitura esté ordenada para que los músicos que la vayan a interpretar la puedan leer de forma cómoda, y para esto es necesario que haya una estructura y un orden que facilite las cosas para los músicos que vayan a tocar. Así que les enseñaré herramientas básicas para ordenar su partitura. Finale tiene infinidad de posibilidades, pero les enseñaré solamente las más básicas, las más necesarias, las que van a utilizar sí o sí, porque si se trata de profundizar en el programa podemos tener muchos, muchos videos. O un video extremadamente largo y esto es funcional, así que vamos. Ok, intenté recrear más o menos la partitura que hice en los videos anteriores, y a esta partitura que está completamente desordenada le vamos a colocar un poco de orden. Lo primero es que nos sobra un instrumento que no tiene nada de música, que es el arpa, así que queremos quitarlo. Nos vamos a la ventana Window, Score Manager, y aparece esta ventana de Score Manager, donde podemos rellenar información que se puede colocar en un principio, como el título, autor, y todo ese tipo de cosas. Vamos a rellenarlo como tutorial final. Compositor yo. Le vamos a quitar el copyright, y bueno, pueden rellenar un montón de otra información. Y la lista de instrumentos. En esta pestaña pueden cambiar el orden, sí, de los instrumentos, bajar, por ejemplo, el piano, por debajo de la flauta. Pueden eliminar instrumentos, que es lo que voy a hacer, aquí donde está el arpa, vamos a quitarlo, presionando la X ahí. Pueden cambiar la fuente de sonido que tenga el instrumento, pero no nos vamos a centrar en eso. Pueden cambiar el nombre que tiene cada instrumento en la partitura, y eso sí lo haremos para que esté en español. Por ejemplo, la flauta, vamos a cambiar su full name, o sea, de flute a flauta. Perfecto. El violín también lo vamos a poner en español, con la tilde. Eso es, en resumen, como pueden ver, desapareció el arpa, y aquí cada instrumento se le cambió el nombre. Son cosas de orden, netamente. Con la flecha podemos mover la mayoría de los elementos que hay en la partitura, ¿sí? Y también los podemos eliminar. Si es que selecciono alguno y presiono suprimir, se va a eliminar. Estos objetos que tienen un color más grisáceo, son objetos que están ocultos, ¿sí? Cuando yo exporto la partitura a PDF o la imprimo, estos elementos en gris no van a aparecer. Pero cuando estoy en una instancia de edición, puedo editarlos. Por ejemplo, si le hago doble clic a subtítulo, lo puedo editar. Y se transforma en un elemento negro que va a aparecer en la partitura. Yo no lo quiero, así que lo presiono, suprimir, lo elimino. Esto lo elimino solamente para no tener tantos elementos. Este popyrec lo elimino y así. Las articulaciones y dinámicas también las puedo mover utilizando las flechas. Las flechas sirven para mover prácticamente todo. La disposición que tienen los sistemas en mi partitura pueden ser de dos tipos, horizontal o vertical. Final por defecto entrega esta posición vertical, pero si es que yo quiero cambiarlo, puedo utilizar esta herramienta que se llama Page Layout Tool. Una vez que le hago clic, me aparece esta nueva opción acá arriba, que es el Page Layout. Y aquí selecciono la opción Page Size. Y en Page Size me ofrece utilizar el modo Portrait o el modo Landscape. Y el tipo de papel, el tipo de tamaño que voy a utilizar en el papel al momento que lo imprima. En este caso, lo que quiero editar es cambiar de Portrait a Landscape. Landscape vendría siendo esta disposición horizontal. Le doy OK y como pueden ver, la disposición de mi partitura se volvió horizontal en vez de vertical. Utilizando esta misma herramienta, el Page Layout, puedo cambiar el espacio que utiliza cada uno de mis sistemas. Cambiando su ancho o a qué altura se encuentra cada uno. Al trasladar uno más abajo, lo que hago es que cada uno de los sistemas se traslade también. Y se saltan a la siguiente página. El programa hace un esfuerzo por mantener todo ordenado. Pero no resulta, entonces hay que hacerlo de forma manual. Algo que es muy útil para tener un mejor orden es trabajar con el orden de todo. Cuando tenemos una partitura con muchos elementos, a veces es mejor que todo sea más pequeño para que cada cosa, cada nota, cada articulación utilice menos espacio y de esa manera haya más espacio para todas las cosas en conjunto. En cambio, cuando hay una partitura que tiene muy pocos elementos, que quizás solo tiene notas y no tiene articulaciones y no tiene dinámicas, como es el caso de una partitura escolar, a veces conviene más que las cosas sean más grandes y que ocupen más espacio para que se aproveche visualmente, para que sea más estético. Entonces, para hacer eso, dentro de la herramienta Page Layout Tool, nos vamos a Page Layout y a Resize Pages. Y nos aparece este porcentaje. Al 100% significa que las cosas, los objetos dentro de la partitura están a un 100% de tamaño, o sea que tienen su tamaño estándar regular ahí. O sea que quiero hacer que sea más pequeño, puedo escribir un porcentaje menor. Quiero que tengan un 80%. Al presionarlo, todas las cosas se hacen levemente más pequeñas y de esa forma todo está levemente más ordenado. Una vez que ya he hecho esto, puedo empezar a jugar un poco más con la disposición de los sistemas en la página, porque tengo más espacio en la página, tengo más espacios en blanco que puedo utilizar. Por ejemplo, voy a trasladar este sistema más abajo. Y ahí me queda muchísimo más ordenado, cada cosa tiene mucho más espacio, y no está todo amontonado, no es tan incómodo o tan desagradable a la vista. En este momento tengo un exceso de compases, tengo un montón de compases de silencio que no necesito. Voy a seleccionarlos todos, presionar suprimir, y así me deshago de ellos, porque no los voy a utilizar. Y con esto ya tenemos mucho más orden enseguida. Tengo solamente dos sistemas que tienen toda la música y se ve bastante cómodo a la vista. Lo que voy a hacer ahora, y es básicamente para mostrarles más herramientas que tiene esto, es generar dos páginas donde voy a utilizar tres secciones, tres sistemas de música, porque esta música tiene tres secciones. Es solamente para mostrarles las herramientas y las posibilidades. Esta música tiene tres grandes secciones, que vendrían siendo esta primera que está en seis octavos, luego tenemos esta sección en cinco octavos que está dentro de una barra de repetición, y luego esta última sección final. Y lo que quiero hacer es que haya un sistema por cada una de las secciones. Para eso tengo que utilizar una herramienta que se llama FitMetures, o hacer calzar los compases. Que es esto de aquí. Y lo que hace esta herramienta es definir cuántos compases va a tener cada sistema en mi partitura. Por ejemplo, acá me ofrece por defecto cuatro. O sea que yo le doy OK a esto. Cada uno de mis sistemas va a tener cuatro compases. Voy a alejarme un poco. Y me queda un total de cuatro sistemas con cuatro compases cada uno. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que cada uno de los sistemas tenga la cantidad de compases específico que tiene cada sección. Entonces vamos a contar. Desde el primer compás, que en este caso es nuestro alzar, que se considera como un compás, hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el compás 6, quiero que utilice un solo sistema. Y para eso vamos a ir a Utilities, FitMetures, y vamos a seleccionar que quiero seis sistemas, desde el compás 1 al compás 6. Damos OK. E inmediatamente me queda un primer sistema con esos seis compases que yo quiero en el primer sistema. Luego vamos con el siguiente, que es desde el compás 7. El 1, 2, 3, 4. Son solo cuatro compases. Entonces ya sé que esto es desde el compás 7. Vamos a Utilities, FitMetures. Quiero que sean cuatro compases desde el compás 7 al 7, 8, 9, 10, hasta el compás 10. Y me queda este segundo sistema con cuatro compases. Otra forma de utilizar esta herramienta es seleccionando los compases. Me voy a alejar un poquito más. Toda esta última sección quiero que quede en un solo compás. Entonces la voy a tomar, la voy a encerrar toda con el seleccionador. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis compases. Me voy a FitMetures. Y esto me va a ofrecer inmediatamente que se haga un ajuste entre el compás 10 y el compás 15. Que son los compases que seleccioné. Selecciono que quiero que sean seis compases por sistema. Y el programa me va a tirar eso. Mi último compás con seis sistemas. Como pueden ver, también me quedó la partitura chocando con el título arriba. Para eso volvemos a utilizar PageLayoutTool. Y vamos a trasladar todo un poco más abajo. Con estos cuadraditos del borde. Perfecto. El título sigue ahí estorbando. Lo vamos a mover con la flecha hacia arriba. Perfecto. Quedó muchísimo, muchísimo más ordenado. Voy a trasladar esto un poco más abajo. Y el número de páginas lo vamos a tirar para arriba con la flecha. Hasta aquí ya tenemos lo básico. Con esto ya tenemos una partitura muy ordenada. Si es que queremos añadir más texto, utilizamos solamente la herramienta de texto. Por ejemplo, acá quiero escribir pieza súper bacán. Y tenemos este texto que dice pieza súper bacán. Si es que quiero editar este texto, lo selecciono, me voy acá a la opción de texto. Y aquí puedo cambiar la fuente, puedo cambiarle el tamaño, puedo cambiarle el estilo. Herramientas de texto básicas. Y ese texto lo puedo trasladar donde yo quiera utilizando la flecha. Eso sirve también para colocar indicaciones textuales que no te ofrece Finale como opción propiamente tal. Y ya estamos terminando. Para finalizar les quiero mostrar una última opción que es algo que la gente pregunta mucho. Sobre todo cuando en un archivo de Finale utilizan varias músicas distintas. Que es cómo eliminar esto, las alteraciones de cortesía. O sea, cuando cambia la tonalidad o cambia la métrica de una música. Y tengo por ejemplo en un sistema una música. Y esto es una sola música. Y en el compás de abajo tengo otra música que es distinta. Es otra pieza, lo que sea. Y quiero editarlo todo dentro de un mismo archivo. Yo a veces necesito eliminar estas alteraciones de cortesía. Porque quiero que se entienda que son músicas distintas. Para hacer eso tengo que irme a Document Options. Seleccionar Time Signatures. Que son las opciones de indicaciones de tempo. Y hacer desaparecer esto que dice Display Courtesy Time Signatures at the End. Bueno, que desaparezca eso al final del... Del sistema. Le doy a aplicar y desaparece inmediatamente. Puedo hacer lo mismo con... Key Signatures. Que son las opciones para los cambios de tonalidad. Cambio de armadura. Aquí aparece nuevamente Display Courtesy Key Signatures. Lo selecciono o lo deselecciono y aplico. Y desaparece. Y nos queda solamente esta indicación de la llave de Fa. Que podemos eliminar en la opción Clefs. Donde están las opciones de llaves en general. Hago desaparecer la Display Courtesy Clef at the End of Staff System. Y aplico. Y en este momento ya no tengo ninguna de esas alteraciones de cortesía avisándome que en el siguiente compás todo cambia. Tanto metro, como armadura, como llave, todo cambió. Y puedo trabajar como si fueran dos músicas distintas en el papel, en lo gráfico. Este tutorial es solo gráfico. Para finalizar eso, vamos a irnos a las opciones de compás con la Measure Tool. Le damos clic derecho al último compás. Nos vamos a Barline, que es la línea que separa cada uno de los compases. Y podemos seleccionar qué tipo de barra queremos que tenga. Por ejemplo, aquí vamos a colocar Final. Y me coloca una doble barra final que indica el fin de una música. Hay un montón de opciones de doble barra. De hecho, se la pueden hasta quitar. Con Invisible, por ejemplo. Hacemos que desaparezcan las barras de compás. Lo vamos a hacer solo por diversión, para que se vea Invisible y Invisible. Hay un montón de otras, ahí ustedes pueden revisar y probar, experimentar. Ah, les voy a enseñar una última cosa que también es muy, muy útil. Que también es algo que pueden intrusiar ustedes porque es una herramienta súper compleja con muchos, muchos elementos. Que son las Tools, Advanced Tools, Special Tools. Y aquí, en estas opciones de Special Tools, hay infinidad de cosas para transformar las notas, las cabezas de las notas, las plicas, los ligados. Hay un montón, un montón de herramientas. Para mostrarles un ejemplo con lo más utilizado, vamos a utilizar esta herramienta que dice Note Shape. Con Note Shape, lo que hacemos es cambiar la cabeza de las notas. Por ejemplo, cuando tenemos un instrumento de percusión y queremos que hayan, no sé, algunas cabezas con cruz o con distinto, o que cada cabeza de nota represente un golpe distinto, es súper útil. Para utilizarlo, lo que vamos a hacer es presionar el compás sobre el que queremos actuar. Presionamos el compás, por ejemplo, este, y sobre cada una de las notas del compás aparecen unos cuadraditos. Seleccionamos todos esos cuadraditos, también lo podemos hacer individualmente. Le damos doble clic a cualquiera. Y nos aparecen un montón de opciones de cabeza de nota para escoger, para regodearnos. Nosotros vamos a colocar esta que es muy común, esta X. La seleccionamos e inmediatamente cada una de las cabezas de nota de ese compás se transformaron en una X. Hay un montón, montón, montón de formas de utilizar las Special Tools. Es súper profundo, hay un montón de maneras. Pero eso ya depende de lo que ustedes quieran hacer, cómo ustedes quieran profundizarse. Podría hacer un video entero solamente de eso. Y eso. Algo que había olvidado es colocar notas de cortesía por notas por separado. O sea, que ustedes seleccionan el Speed Entry Tool y se colocan sobre una nota en específico. Pueden presionar la letra P y el programa les va a ofrecer esta alteración entre paréntesis. Que es una nota de cortesía para avisarles, para recordarles que esa nota está naturalizada o sostenida o bemolizada o lo que sea. Creo que eso es todo lo que necesitan, es todo lo básico que necesitan para tener una partitura ordenada, para una edición gráfica normal. Y luego esto solamente lo exportan. Se van a exportar PDF. Y lo exportan como PDF y les queda su archivo listo para imprimir. Hay algunas versiones de Finale que no traen la opción de exportar en PDF, pero les trae la opción de imprimir. Y dentro de la opción de imprimir aparece la opción de guardar un archivo en PDF que cumple la misma función que exportar en PDF. Finale ofrece un millón, un millón de opciones más para personalizar sus partituras de una forma gráfica. Es un programa muy gráfico, muy profundo en un aspecto gráfico, y podría hacer infinidad de videos explicando un montón de funciones. Estas son las más comunes, las que van a necesitar sí o sí en cualquier edición de partitura. Pero si ustedes tienen dudas sobre cosas más específicas, me las pueden hacer en los comentarios. Y eventualmente puedo hacer una segunda parte, o sea, una cuarta parte, o una quinta, una sexta parte, con distintas funciones que tiene Finale que les permitan editar su partitura de muchas, muchas formas. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial, que les sirva mucho, mucho. Si es que quieren enviarme algunas cosas que hayan hecho en Finale, sería muy divertido, me las pueden enviar a mi correo. Y eso, les dejo todas mis redes en la descripción, Instagram, Facebook, síganme, denle un like, suscríbanse y todas esas cosas. Me demoré como un año en sacar este tutorial, porque en realidad este proceso es ladero, es divertido, o quizás sí lo es, pero yo no lo encuentro tan divertido. No es tan divertido como hacer música propiamente tal en el programa. Y eso, espero que estén súper bien, les mando un gran abrazo, mucha luz para todos y adiós.